¡Suscríbete al canal! Mira, Lucas sabe perfectamente quién es y está intentando conseguir serlo. Se está enfrentando a todos y a todos sin importar lo que pueda perder por el camino. ¿Y no crees que puede perder demasiado? No perdería más fingiendo que no es. Se evitaría muchos problemas. Viviría una mentira y eso acabaría con él. Nunca podría ser feliz. ¿Acaso tú hubieras seguido casada con tu ex fingiendo que lo querías? No, no habría podido hacerlo. Me estaba muriendo por dentro. Hasta que apareciste tú. No hacía falta que yo apareciera. Fue usted toda la que reconoció quién era la realidad. Pero tu presencia fue el impulso que necesitaba para comenzar a vivir con mayúsculas y saltarse en red. ¿Crees que si hubieras seguido casado con Manuel, Claudia respetaría más a su hermano? Quiero decir que si hubieras seguido casado con él, Claudia no sería una homófoba. Si una separación nunca es fácil para un adolescente, no me puedo imaginar lo que tiene que ser que tu madre se vaya con otra mujer. No te preocupes, acabarás superándolo. Mientras tanto, compartiremos su rabia, porque mirad que es a mía que es culpa de vuestra separación. ¿Por qué dices eso? Les oí decirle a sus amigos que si esa bollera no se hubiera metido por medio, sus padres seguirían juntos. Creo que la bollera soy yo. Lo siento muchísimo, cariño. Quizás deberíamos denobrar la boda y dejarlo para más adelante. Llevamos dos años posponiendo la boda, enfrentándonos a mi madre y a sus prejuicios y esperando que tu hija acepte la situación. Y la verdad, no creo que eso vaya a cambiar en breve. Te quiero. Y no voy a permitir que nadie arruine uno de los momentos más felices de mi vida. Claudia aprenderá a aceptar lo nuestro en cuanto se dé cuenta de que no debe hacer caso de asoblatoría de quienes la rodean. No, no es tu culpa que tu hija piense así, sino a aquellos padres que no han suplido educar a sus hijos en el respeto y en la tolerancia. En su mano está que esta cosa termine. En su mano está el enseñar que el amor no entiende ni a raza, ni a religión, ni a sexo. Que el amor se vive en libertad, sin hacer daño a nadie. Confío en que esto aún es posible. Mientras tanto, sigamos con nuestro amor. Pesa que le pese. Por cierto, mis padres vendrán mañana a cenar. Lo siento mucho.